Este viernes se inicia la versión número 23 del Centro Vasque 2014, evento que reúne a países de Centroamérica y el Caribe y que tendrá como escenario la ciudad de Tepic, Estado de Nayarit, México. El mismo otorga cuatro plazas para el Campeonato Fibro Américas 2015, que a su vez es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. La República Dominicana Campeón de la pasada edición estará en el Grupo A, conformado por Cuba, Costa Rica, Jamaica y Panamá. En tanto, el Grupo B lo conforman Bahamas, Islas Vírgenes Estadounidenses, El Salvador, Puerto Rico y los anfitriones del Certamen México. Dominicana tendrá su primer enfrentamiento este viernes primero de agosto ante la selección de Costa Rica. Gracias por ver el video.